Muy buenas tardes para todos. Es para mí un gusto poder darles la bienvenida para el segundo jueves con la Adri. Muchas gracias por participar en este evento. Me permito recordarles que todavía está abierta la convocatoria de movilidad para nuestros estudiantes y el día de hoy vamos a tener a Catalina Sabogal, oficial de las becas Chivning, para que nos hable un poco acerca del programa de las becas del gobierno británico, acerca de cuál es el procedimiento para aplicar, pero quiero hacerles una recomendación muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Recordemos que este es un proceso que toma tiempo, es un proceso que requiere mucha preparación, entonces qué bueno que vayan conociendo desde ya todas las implicaciones que tienen. Posterior a que veamos las becas como tal, vamos a tener un espacio pequeño para que nos hablen acerca del proceso de migración y el proceso de visado. Punto muy importante porque estoy seguro que muchos de ustedes estarán interesados en aplicar a las visas y con los dedos cruzados para que efectivamente tengamos algunos becarios del programa. No siendo más, Catalina, muchísimas gracias y te doy la palabra. Libardo, muchas gracias. Espero que me oigan bien. Si no me avisan, por favor. Entonces, bueno, buenas tardes a todos los asistentes, todos y todas las asistentes, como y pues a la universidad, muchísimas gracias por esta invitación. Como mencionó Libardo, vamos a hablar en la primera parte de esta conferencia, de este webinar, acerca del programa de becas Chiffning. Tati, ¿me ayudas, por favor? Entonces, vamos a empezar. La primera, bueno, no sé qué tan conocido para ustedes sea este programa. Siguiente, por favor, Tati. El programa de becas Chiffning es un programa para becas de maestrías. Es financiado por la Cancillería Británica, que en inglés, pues su nombre es The Foreign and Commonwealth and Development Office. Perdón, estamos estrenando nombre. Hace una semana el Ministerio de Relaciones Exteriores, Foreign and Commonwealth Office, y el Ministerio de Desarrollo Internacional, DFID, en sus siglas en inglés, se unieron para ser un ministerio. Entonces, ahora nos llamamos Foreign Commonwealth and Development Office. Entonces, esta, para todos los fines, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Desarrollo del gobierno británico, quien es el principal patrocinador del programa de becas Chiffning. Nuestro programa está disponible en 160 países, incluyendo Colombia, y, como les decía anteriormente, es un programa que cubre únicamente maestrías de un año en cualquier universidad acreditada del Reino Unido en una variedad de áreas de estudio. Ya voy a explicar un poco más lo del tiempo de las maestrías. Tati, siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿quién es nuestro público...? Devuélvete una, por favor. Nuestro público objetivo, o a quiénes estamos hablándole para este programa. Entonces, nosotros estamos buscando profesionales apasionados con crear un cambio, profesionales que estén comprometidos con crear un cambio positivo en sus países de origen y en sus comunidades, sin importar, digamos, no necesariamente en el sector público, sino en su comunidad, en su país, sin importar la industria en la que estén. Entonces, ¿cómo...? Básicamente, se resume en personas líderes que quieran generar cambios positivos en sus países de origen y que tengan esta ambición, sin importar cuál sea su profesión. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o qué se necesita para aplicar a este programa? Vamos a hablar de... Y, discúlpenme, la presentación está en inglés. Entonces, ya les voy a explicar por qué, pero toda la explicación la voy a hacer en español claramente. Entonces, en términos de requisitos, nosotros hablamos que las becas tienen unos requisitos como principales y después unos requisitos adicionales. Todos van a ser requisitos. La diferenciación es en términos de los tiempos en los cuales se van a pedir estos documentos o estos requisitos. En primer lugar, tienen que ser ciudadanos de un país del convenio Chifling, uno de estos 160 países, dentro de los cuales está Colombia. Las aplicaciones se hacen por nacionalidad. Entonces, si ustedes están... Veamos, si aquí hay venezolanos o hay mexicanos o hay peruanos, estos países también hacen parte del convenio, pero en ese caso tendrían que aplicar a través de las embajadas de Venezuela, Perú o México. Tener un diploma, o sea, ya haberse graduado de su curso de pregrado. No nos sirve que estoy terminando, que estoy en el último semestre, que me queda tres créditos, necesitamos el diploma. Como decía Libarto al principio, si estamos acá y si ustedes están aquí conectados es porque tienen un interés en estudiar en otro país o hacer una maestría, hacer un posgrado. Y el primer paso para eso es hacer esto y prepararse con mucho tiempo. Y me van a oír repetir esto durante toda la sesión. ¿Por qué hablo de prepararse con mucho tiempo? Porque hay requisitos como el siguiente, que es el tener dos años mínimo de experiencia laboral antes de poder presentarse a la beca. Por favor, tengan en cuenta que estoy hablando de experiencia laboral, no profesional. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros validamos trabajo voluntario, pasantías, prácticas laborales como experiencia laboral. Profesional refiere a una vez se hayan graduado. Entonces nosotros aceptamos experiencia laboral previo a su grado. Sin embargo, siempre recomendamos que ya tengan establecida una carrera, que ya hayan tenido la oportunidad de trabajar y de establecerse en cualquiera sea el área que ustedes estén interesados en trabajar. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que ustedes ya tengan una visión clara de su futuro laboral, así también como una red de contactos en la cual ustedes van a trabajar. Otro de los requisitos es nunca haber sido anteriormente financiado por el gobierno británico para estudiar en el Reino Unido. ¿Esto qué quiere decir? Que no se hayan ganado una beca anteriormente, que no hayan sido parte del programa Chivning, que no necesariamente, digamos, solamente si son financiados o becados por el gobierno británico. Si ustedes por alguna razón fueron de turismo al Reino Unido o fueron a estudiar inglés, no hay ningún problema, siempre y cuando no hayamos sido nosotros quienes financiaron ese viaje o ese estudio. Y el último requisito de los principales es, tal vez el más importante, porque si me escucharon al principio, el principal objetivo de este programa es crear cambios positivos en sus comunidades de origen, en sus países de origen. Por lo tanto, tenemos uno de los requisitos clave, es que una vez finalicen su maestría, se devuelvan a su país de origen, se vuelvan a Colombia y permanezcan aquí al menos dos años antes de salir a trabajar o a vivir en otro país. Los demás requisitos, que nosotros llamamos Further Eligibility Criteria, habla de la universidad, de el curso de maestría que ustedes van o quieren realizar. Me están saliendo aquí unos avisitos, espero no estar gritando, aunque no se esté oyendo muy duro, pero perdón, el GoToWebinar me estaba hablando. Entonces, Further Eligibility Criteria, si se fijan en los requisitos de elegibilidad que hablé anteriormente, no mencioné ninguna maestría, ni ninguna carta de aceptación, ni ningún cupo en la universidad, ¿por qué hablamos de Further Eligibility Criteria? Es porque, si se fijan en la presentación, dice, tener una oferta incondicional de al menos una universidad de tres seleccionadas para su curso de maestría. Estos son muchas palabras y es donde mucha gente se me confunde. ¿Qué quiere decir? En el momento de aplicación, ustedes tienen que tener tres cursos de maestría en orden de prioridad a donde quieren aplicar. ¿Por qué hablamos que son requisitos adicionales? Es por el tiempo, porque en el momento que apliquen al programa de becas Chivney, seguramente los tiempos no les van a dar para haber tenido la respuesta de la universidad. De forma tal, nosotros les pedimos que seleccionen los cursos a los cuales van a aplicar. Para recibir la beca, si son aceptados, ya en ese momento sí van a tener que tener su carta de aceptación incondicional. Ya voy a explicar qué refiere condicional o incondicional. Siguiente, Tati, por favor. Entonces, la cobertura de nuestro programa, ¿cuál es? Esta es una de las becas más completas que existen en el mundo. Es una beca que va a cubrir la totalidad de su matrícula, de la maestría, del curso de maestría, salvo en los casos de cursos de MBAs. Si se fijan abajo, la parte de abajo de la presentación, las tres letras, MBA, esto quiere decir Masters in Business Administration. En estos casos, solo vamos a cubrir hasta 18,000 libras para la matrícula del curso. Esto refiere a que los cursos de MBAs tienen una combinación específica, por lo tanto, digamos, normalmente son bastante costosos. En el Reino Unido están alrededor de las 50,000 libras por año. Y, pues, esa es una de las condicionalidades de nuestro programa. Además, recuerden, toda la matrícula del año, salvo en los casos de MBAs, la otra cobertura debe ser un estipendo mensual de sostenimiento durante los 12 meses de su maestría. Esto es un, ¿cómo se llama?, un costo fijo, un pago fijo, un salario, digamos, yo siempre hablo que es como un sueldo, pero realmente, pues, es un dinero que les va a permitir pagar su alimentación, pagar su acomodación, plata de bolsillo, transporte, etc. Refiero, obviamente, a los costos dependiendo de la ciudad. Hay dos diferenciaciones. Es si están en Londres o el área metropolitana de Londres y fuera del área metropolitana de Londres, que es la capital, que, obviamente, es una ciudad mucho más costosa que fuera de la capital. Ahora mis colegas me corregirán, pero si no estoy mal. El mínimo que nosotros vamos a pedir, perdón, el dinero que nosotros vamos a consignar es un, refiere al costo de vida, alrededor de los 1.800 libras para Londres y alrededor de 1.500 libras para fuera de Londres. Esto es un dinero que es suficiente para vivir bien, para no tener que trabajar, no tener que hacer otro tipo de ingresos, por decirlo así. Claro, está en una condicionalidad de estudiante, muy seguramente viviendo en residencias estudiantiles, accediendo a todos los muchos descuentos estudiantiles disponibles. Entonces, es un estipendo mensual que se les consigna en sus cuentas bancarias. para su sostenimiento. También hablamos que nosotros proporcionamos los tiquetes ida y regreso desde Colombia hasta el Reino Unido y una vez termina en Reino Unido, Colombia. Además de esto, hay un costo que aquí no está escrito, pero nosotros también, dentro del programa, nuestros becarios, nosotros vamos a cubrir el costo de la visa y del Immigration Health Surcharge, que ya van a entender qué es eso. Eso es un costo que está dentro de la visa. Nosotros también lo cubrimos. Y aquí ven que hay additional grants to cover essential expenditure. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros damos una allowance, un dinero de llegada, un allowance de salida, también damos unos allowances de transporte para nuestros eventos. Entonces, si se fijan, básicamente cubrimos todo. Esta es una beca, como les dije, completa. Siguiente, Tati. Y simplemente les digo, este costo, esta cobertura es para el becario. Si ustedes quieren viajar con sus parejas, con sus familias, pueden hacerlo. Sin embargo, el programa no va a cubrir familias o dependientes. Simplemente se va a cubrir una persona que es el becario. Sin embargo, esto es que ya de por sí es una gran cobertura. Digamos que nosotros no somos un cheque en blanco y ya. No solamente somos financiadores. El valor agregado de nuestro programa es todo lo que viene acompañado de este programa. A mí me gusta explicar este programa de becas no como una financiación, como les digo, sino como un programa de liderazgo. Ya me van a entender por qué digo esto. Entonces, lo adicional que ofrece este programa de becas es entrar a una red de profesionales a nivel mundial en donde van a tener al alcance personas líderes de muchos países. Ya somos más de 50 mil exbecarios en el mundo. En Colombia son un poco más de 300. En 36 años que tiene la beca ya. Tati, siguiente, por favor. Entonces, dentro de algunos voy a pasar muy rápido sobre esta oferta porque estoy un poco consciente del tiempo, pero de las cosas que nosotros ofrecemos incluyen actividades de networking o de relacionamiento que incluyen visitas a la Cancillería Británica, discusiones de temas de políticas públicas, de temas de liderazgo, recepciones exclusivas para nuestros becarios con miembros del gobierno, de otras entidades. También incluimos, obviamente, existen muchas opciones para eventos académicos, entrenamientos en medios de comunicación, las famosas chifling talks, que son conferencias exclusivas para nuestros becarios en una variedad muy grande de temas. Lógicamente, vivir en un país, no solamente en un país extranjero al de origen, no solamente estudiar, 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 estudiar todo el tiempo. Esto es un intercambio cultural al mismo tiempo. Entonces, dentro de nuestros programas también existen visitas a la 10 Downing Street, que es la oficina del primer ministro, a las casas del Parlamento en Londres, a las casas del Parlamento escocés, a estadios de la Premier League, partidos de rugby, incluso los estudios de Harry Potter en Watford. Entonces, es bastante grande la opción para que todos tengan, digamos, una opción para visitar. Igualmente, o pues para conocer. También ofrecemos opciones de voluntariados, de pasantías, hacemos concursos de fotografía, carreras en diferentes competiciones, en diferentes áreas. Como les decía, nuestro mayor valor agregado son nuestros exalumnos, que son los principales promotores de nuestro programa. Ya les dije, son más de 50 mil exalumnos a nivel mundial, en 36 años que tiene la beca. La beca en Colombia ha estado presente desde el principio, desde el año 83. Se ha conocido como beca, a veces se conocía como beca del Consejo Británico, beca Simón Bolívar, ha tenido varios nombres, pero como tal, pues siempre hemos tenido participación. Ya somos más de 380 exalumnos a nivel de Colombia. Aquí vamos a hablar rápidamente de algunos ejemplos de los exalumnos que hay en el mundo. El actual presidente de Costa Rica es uno de nuestros exalumnos. En fin, aquí estoy hablándoles de grandísimos nombres. Pero, también pues a nivel Colombia, tenemos muchas personas que han trabajado en gobierno, en relaciones internacionales, en política, pero quiero aclarar que esta beca anteriormente era muy conocida para temas de gobierno, de políticas públicas, ciencia política, pero nuestras prioridades y nuestros temas se han expandido en los últimos años. Entonces, tenemos personas en empresas privadas, en sociedad civil, en ONGs, bueno, en diferentes áreas. Con esto voy y ya les voy a explicar cuáles son las áreas prioritarias en Colombia, que son bastantes. Pero vamos a pasar, perdón, ya estoy corriendo, porque es mucha información y tengo muy poco tiempo. Entonces, sigo Tati hasta el otro. En términos de aplicaciones, como yo les dije ahorita al principio, no son, no todos los requisitos los van a necesitar exactamente en el mismo momento que abran las convocatorias. Este año, a razón de las circunstancias particulares de este año, abrimos nuestra convocatoria el 3 de septiembre. Normalmente se abre la primera semana de agosto hasta la primera semana de octubre, perdón, de noviembre. Son tres meses en los que ustedes van a poder aplicar. ¿Cómo se hace la aplicación? Siempre se hace online. Ustedes pueden subir todo, no tienen que sentarse y mandar todo. Tienen tres meses, tienen un año, para los que no van a aplicar este año, pero para los que van a aplicar el próximo año, tienen un año para prepararse. Tienen tres meses para hacer la aplicación que consiste en responder cuatro preguntas tipo ensayo, además de cumplir con los requisitos que les conté anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Para el 3 de noviembre ustedes ya tienen que estar graduados de su pregrado, tener los dos años de experiencia laboral que se acreditan con una calculadora en nuestro sistema. Seguramente les vamos a pedir certificados, pero en este momento solamente van a llenar los tiempos, la verificación de documentos pues se va a hacer después. El 3 de noviembre cerramos nuestra aplicación. Mega recomendación, como les dije, tengo que estar preparado, tienen que prepararse con tiempo, por más servidores que nosotros pongamos, por más COVID-19 que todo el mundo está trabajando online y las redes están saturadas. Tienen en este caso dos meses para hacer su aplicación. Si lo dejan para último minuto y suben los documentos el último día, seguramente la plataforma va a saturarse y no van a poder subir sus aplicaciones. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Sentimos mucho esto, pero tuviste suficiente tiempo para aplicar. Entonces, por favor, no vayan a dejarlo para último minuto. Aquí vamos, este es como todos los filtros, este es todo el camino para la aplicación. Entonces, perdón, para la selección. La aplicación es del 3 de septiembre al 3 de noviembre. De ahí empiezan a haber unos requisitos específicos en donde vamos a pedir solamente a quienes sean invitados a entrevista, que esto ya sería en el mes de febrero del próximo año, las referencias laborales. No se las mencioné al principio porque estas referencias solamente se van a pedir para las personas que lleguen al punto de entrevistas. Las entrevistas se hacen normalmente en persona, este año a razón de la pandemia pues tocó adaptarnos a hacerlas virtualmente. Las fechas específicas las decide cada embajada. Normalmente el calendario es entre marzo y mayo. Este año, como todo en el mundo, está un poco movido, entonces, hasta el momento la información que tenemos es que como en todos los años las entrevistas van a ser de primera semana de marzo a primera semana de mayo. Después se van a pedir unas documentaciones extra y alrededor de agosto, entre agosto y septiembre, ya, digamos, en julio, a finales de julio, se les va a notificar que ustedes han sido seleccionados en el programa de becas y ya después de ese momento hacemos todos los preparativos, las orientaciones y la asesoría para que puedan iniciar su viaje a su maestría al Reino Unido. Precisamente hoy tuvimos la despedida virtual de nuestros becarios, quienes van a ser becarios 2020-2021. Entonces, este, si se fijan, empezando en septiembre, para empezar a estudiar en septiembre del próximo año, el proceso de selección dura 12 meses, o sea, completo, dura 12 meses. Entonces, para el momento en que ustedes aplican hasta el momento en que ustedes viajan, son, en este caso particular, de septiembre a septiembre. No, en procesos, en las fechas normales, desde agosto a septiembre. Entonces, las personas que están aplicando en este momento son personas que quieren estudiar en septiembre del próximo año. Vuelvo al punto de la preparación con tiempo. Entonces, esta información, todo lo que estoy diciendo acá, está en la página web del programa, así que no se preocupen, toda esta información la pueden encontrar después en su, en internet. Entonces, estos son como datos curiosos, pero en los últimos cinco años el gobierno británico ha financiado o ha becado alrededor de 9 mil becarios de estos 160 países que les he estado mencionando al principio. Esto no es con fines pues de asustarlos, simplemente vuelvo a mi punto de la preparación. Esto es un programa a nivel mundial, bastante competitivo. aquí solamente les estoy mostrando las estadísticas de las 14 personas que se están yendo a quienes estamos despidiendo y que tan pronto tengamos un vuelo y las fronteras abran, van a poder viajar al Reino Unido. Entonces, este año tuvimos 14 becarios que es un número más bajo de lo que normalmente ofrecemos. Nosotros ofrecemos alrededor de 20 becas anuales. este año pues por las particularidades del caso simplemente tuvimos 14 becarios. Empezamos con más de 800 aplicaciones a nivel Colombia para llegar a 90 entrevistas para lograr 14 becas. Estos son los cursos más populares digamos que recibimos este año. Nuestros 14 becarios van a estar la mayoría en Londres, 3 en Manchester, 2 en Glasgow y 1 en Oxford. Estas son las universidades más populares de este año y esto pues cambia normalmente. Sigamos a ti. Sé que tengo cuánto, como 5 minutos más. Pero vamos a partir, estos son nuestros becarios 2020-2021. Tenemos personas desde maestrías de políticas públicas hasta personas, tenemos una becaria que va a hacer un curso que se llama Música en el Desarrollo. Es un artista, también tenemos Entrepreneurship, tenemos ganadores de, perdón, tenemos estudiantes de estudios de conflicto y paz, género, en fin, es bastante variado. Sigue, por favor. Y esto pues me lleva a los requisitos específicos. ¿Cómo se hace la aplicación? Ya les dije, online, todo es a través de nuestra página web, en donde van a hacer, van a subir sus documentos, pero también van a responder las cuatro preguntas tipo ensayo que les comenté. Bueno, esto está un poquito fuera de lugar, pero ¿a qué me refiero con las prioridades colombianas? ¿Se acuerdan que les dije que se puede aplicar en varias áreas prioritarias, en todas las universidades británicas acreditadas en diferentes áreas de estudio? Cada país del convenio Schiffling tiene unas áreas prioritarias. Aquí están viendo las áreas prioritarias en Colombia. Esto refiere a la agenda bilateral que el gobierno británico y el gobierno colombiano tienen y trabajan conjuntamente. No me voy a detener en explicarlas porque si se fijan es una variedad muy grande, y creo que se cubre en todas las áreas, si no la mayoría de áreas de estudio. Entonces, digamos que puedo atreverme a decir que en cualquier área de estudio, en cualquier universidad del Reino Unido va a ser posible que ustedes apliquen y hagan su maestría. Siguiente, por favor. Entonces, el proceso de aplicación, estamos viendo rápidamente la página web donde tienen que aplicar. Ahí están los diferentes menús y este es, ¿se acuerdan que les dije que hay unas documentaciones que es donde van a evidenciar sus requisitos de elegibilidad? Su diploma de la universidad, sus becas, notas de la universidad, su experiencia laboral. Eso es un formulario que se llena y que también les va a pedir que suban ciertas documentaciones. De una vez respondo para aplicar a nuestro programa de becas las notas y el diploma no tienen que estar traducidos y apostillados. Pueden hacerlo y subirlo así, pero para nosotros como programa de becas no es necesario. Sin embargo, la universidad sí les va a pedir traducciones oficiales y apostillas. Entonces, si lo tienen en el momento que aplican con nosotros, perfecto. Si no, se les va a pedir luego. Volviendo rápidamente a las cuatro preguntas tipo ensayo que ustedes van a responder. Estas son las preguntas. Se las estoy dando desde ya. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que pueden ofrecerles una varita mágica y una bola de cristal y decir yo sé cómo ganarme la beca. Les digo acá de primera mano estas son las preguntas que ustedes van a responder y lo que nosotros queremos saber es específicamente ustedes, no lo que alguien más les diga que digan. Nosotros tenemos muchos filtros para saber quién realmente está escribiendo lo que, o sea, quién realmente está escribiendo ese ensayo y pues lo que valoramos altamente claro, el liderazgo, la iniciativa, pero ante todo pues la honestidad del caso. Entonces, el primer punto y aquí vamos a ver nuestros pilares del programa. Liderazgo, influencia y el relacionamiento o en inglés networking. La primera pregunta que queremos saber es que ustedes nos expliquen para ustedes, que nos expliquen sus cualidades como líderes e influenciadores usando ejemplos en donde hayan ejercido estas capacidades. puede ser en el centro comunitario de su barrio, en la universidad, en su trabajo, en un voluntariado con sus amigos. El punto es que nosotros queremos saber a través de un ejemplo cuándo ustedes fueron líderes o influenciaron positivamente otras personas o otros grupos. La segunda parte es acerca del networking o el relacionamiento. Porque nuestro programa es una red global, queremos saber ustedes a través de su network profesional cómo van a establecer vínculos a nivel profesional en Colombia con su profesión, pero al mismo tiempo con el Reino Unido. Entonces, con todo respeto digo esto, no es acerca del número de seguidores que tengan, haciendo una analogía a redes sociales, es qué hacen con qué cambio positivo que generan a través de esas redes de contacto que ustedes tienen. aquí también me refiero a lo que dije anteriormente de la parte de tener dos años como muy mínimo, o sea, mínimo, mínimo, dos años de experiencia laboral, porque esto también es un tiempo suficiente para evidenciar el relacionamiento, para construir una red de contactos suficiente donde ustedes van a ejercer su liderazgo. El tercer punto de las preguntas tipo ensayo es donde queremos saber por qué quieren estudiar en el Reino Unido. Hay muchas opciones para estudiar en el Reino Unido, hay muchas opciones para estudiar fuera de su país, hay otros países, pero queremos saber exactamente esos tres cursos que escogieron al principio que nos dicen que ustedes están interesados en aplicar, por qué son relevantes y por qué van a ser una plataforma para lograr los objetivos profesionales que ustedes tengan. El último punto queremos saber su plan de carrera, cuál es el plan, o sea, toda esta beca, todo este estudio, qué les va a permitir hacer, cuál es su plan en corto, mediano y largo plazo, cuál va a ser ese cambio o ese beneficio que ustedes van a generar en Colombia manteniendo los vínculos con el Reino Unido a través de este programa. Entonces, esas son las cuatro preguntas tipo ensayo, van a ser máximo de 500 palabras, son muy similares y muchos de mis becarios dicen es como una buena preparación para hacer los ensayos de las universidades. Las universidades les van a hacer preguntas específicas, pero siempre son alrededor de estos temas. Este, les digo, son máximo 500 palabras donde ustedes nos van a, cada una, donde ustedes nos van a responder estas preguntas que estamos haciendo. Entonces, les recomiendo mucho seguir las redes sociales de nuestro programa, también de la embajada, porque ahí es donde van a ver, en las redes sociales del programa, van a ver muchas experiencias, muchos becarios que están en el Reino Unido o que han estado en el Reino Unido, sobre todo en esta temporada vamos a mostrar muchos tips, recomendaciones que tenemos para que ustedes puedan hacer una, conozcan un poco más del programa de primera mano y también, pues, para que puedan hacer una aplicación organizada y exitosa. Aquí están las redes sociales de la embajada, de nuestros exalumnos y, pues, en el British Council, pues, para todos los exámenes de inglés, cuando, pues, las universidades se lo soliciten. Tati, siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí hay una linda foto de Christchurch College en la Universidad de Oxford y esta es mi presentación. Muy rápidamente, voy a pasar a mis colegas, perdón, creo que me pasé cuatro minutitos del tiempo que tenía, pero bueno, ahora responderemos preguntas después de la presentación de mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catalina. Gracias. Creo que le tienen que dar a mute a mi compañera Natalia. Buenas tardes, ¿ya me escuchan todos? Gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Cata. Información bastante relevante e importante. Las becas que vienen de verdad que son las mejores del mundo mundial. Bueno, mi nombre es Natalia Barrera. Les acompañamos hoy junto con Marcela Rodríguez en representación de la sección de Pisas de la Embajada Británica. Vamos a hacer esto muy rápido. Inició esta presentación diciéndoles toda la información que les vamos a brindar aquí. Está en la página de www.gov.uk o UK, más bien. Allí está todo, absolutamente todo lo que necesitan. Entonces, por eso vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre cómo sería el proceso de visado. Recuerden que primordial cuando ustedes vayan a hacer este proceso es importante que ustedes ya tengan tanto lo de la beca organizada, por ejemplo, en este caso de un chivirín o sus estudios ya casi listos. Sigue, Tati, por fin. Vamos a hablar, hoy nos vamos a enfocar sobre todo en la de el tipo de visa de estudiante T4, que es la última que está allí. Hay estos tres tipos de visa de estudiantes de seis meses, once meses y la de T4, que es la Point-Based System. Sigue, Tati, por favor. Perdón, estoy diciendo Cata. Bueno, en este mapa que van a ver en esta diapositiva básicamente es mostrarles en dos, hay tres ciudades en el Reino Unido en donde ustedes sabrán ahora se procesan las visas. Sheffield, que es donde se procesan las visas T4 o T4, que son las que nos vamos a enfocar rápidamente hoy, en Croydon se hacen las otras dos. Las de seis meses y de once meses. Y en Liverpool, bueno, son otros casos ya de otro tipo de visas más como de familia y de establecerse en el Reino Unido, entre otras. Siguiente, por fin. Y yo creo que siguiente. Bueno, para empezar queríamos hacer es presentarles esta información súper importante, obviamente, por todo esto que está pasando a nivel global. han habido cambios, modificaciones tanto en las en las la forma de solicitar la visa, la forma de renovarla, todo esto. Bueno, renovarla quiere decir para los que ya la tenían, eran estudiantes, no pudieron viajar, todo esto. Han habido una serie de modificaciones a ciertas políticas que habían. Entonces, es importante que revisen estos links. Se los presentamos para que los tengan en cuenta, esperemos que para cuando ustedes en el futuro vayan a hacer su aplicación de visa, tenemos entendido que es para el otro año, entonces, esperamos que ya esto haya pasado un poco, pero importante que revisen la información antes de viajar para que vean qué es lo que se ha modificado. Entre el, a grosso modo, lo que se ha modificado es, por ejemplo, los estudiantes que llegan tienen que pasar en este momento 14 días de cuarentena, han habido algunas otras modificaciones para el tiempo de visa que se les da para que ingresen en el Reino Unido, entre otras cosas. Entonces, por favor, revisen esto antes de viajar, bien sea que vayan a ir a final de este año, a principio del otro, igual es algo importante, toda la información si se dan cuenta ahí está actualizada constantemente por los oficiales de inmigración del Reino Unido y por todos los interesados. Siguiente, por fin. Bueno, aquí es lo mismo. Listo, gracias a ti. Ahí por donde empiezo. Entonces, hay cuatro formas de empezar mi solicitud de visa. Todas me llevan prácticamente a la misma parte o al mismo resultado que es empezar mi proceso de aplicación. ¿Por qué les damos estas cuatro vías? La primera es en la página del gobierno británico, ahí hay una barra de búsqueda, ustedes buscan visa de estudiante de seis meses o visa de estudiante de once meses o tier four que es la de maestrías y posgrados que a esta técnicamente es la que yo tendría que aplicar cuando tengo una beca chívene. Esta es la primera opción. La segunda opción es la que ven ahí que dice Study UK General Student, aquí me va a mostrar requisitos que necesito, con cuánto tiempo de anticipación tengo que aplicar, cuáles son los documentos que tengo que presentar, si esta visa es la correcta, etcétera. entonces esta me da una información un poco más general. Siguiente, por fin. En esta tercera opción me muestra también información, si se dan cuenta allí está Overview, las preguntas para saber si esta es la visa a la que yo voy a aplicar de acuerdo a lo que yo voy a hacer en el Reino Unido, a los estudios que voy a llevar a cabo, el conocimiento de inglés, este es muy importante, tener todo esto, entonces ese link también me lleva ahí, al final cuando yo reviso toda esta información en estos links me va a permitir empezar mi proceso de aplicación si es que ya tengo todo listo. Siguiente, por favor. Bueno, en este último, este es súper, súper importante, también está en la página de GovUK y es el Guidance. Este es un documento de 103 páginas en donde están absolutamente todas las preguntas que yo pueda tener sobre el tipo de visa T4, que es la de estudios de posgrados y maestrías. Ahí está todo, que si puedo ir con tal persona, que cuántos fondos, que los documentos, que las traducciones, este documento lo llamamos nosotros la Biblia. Allí está absolutamente todo condensado sobre este tipo de visa, entonces es, creería yo, la primera fuente de información que yo consultaría o que les recomendamos que consulten antes de iniciar su proceso. Gracias, Siguiente. Bueno, en esta estamos viendo, bueno, ya, ¿qué necesito para obtener la visa T4? Necesito 40 puntos en total. ¿De dónde vienen esos 40 puntos? Si se dan cuenta, ahí hay dos links súper importantes, por favor, regístanlos, anótenlos, tómenle captura, allí está todo. ¿De dónde vienen estos 40 puntos? Siguiente, por favor. Los primeros 30 puntos, por eso se llama Tier 4 Visa Point-Based Systems, porque los 30 puntos primeros los tengo del CAS. ¿Qué significa CAS? El certificado de aceptación de estudios. ¿Quién me da el CAS? Una institución educativa que se encuentra en el Reino Unido registrado por UK Visas Immigration. Eso es. Entonces, ¿qué me dice este certificado? La universidad, LSE, me aceptó en el programa tal y por tanto tiempo iniciaría tan, por tantos semestres. Esto es el certificado de aceptación de estudios. Esta carta que me da la universidad tras yo haber hecho todo el proceso de aplicación. Cuando lo tenga, puedo aplicar a la visa. Como les mencionaba Catalina anteriormente, no lo dejé para última hora, pero tampoco vayan a aplicar desde ya, sino organizen todo, midan sus tiempos. Esto es, meramente administración de tiempo. Importante, este CAS es válido solo para una aplicación de visa. Este CAS tiene un número de referencia que les dan también. Entonces, tengan todo listo para que no tengan que solicitar uno nuevo, renovarlo, cambiarlo. Importante también que apenas lo reciban, revisen toda la información que esté correcta. Siguiente. los otros 10 puntos que completan los 40 puntos vienen de dos fuentes. El sostenimiento quiere decir tuition fee y la acomodación. Tengo que tener fondos suficientes de mostrarlos, además, para la matrícula universitaria y el sostenimiento. Aquí dice, importante, debes adjuntar documentos de soporte que demuestren que el dinero o los fondos requeridos han estado en la cuenta por 28 días consecutivos y que la cantidad es exacta o excede la suma requerida. Esto es, antes del pago de la aplicación. Siguiente, porfa. Recuerden que estos documentos y lo que deben presentar está en los links que les dimos anteriormente. ¿Qué debo presentar? Todos los documentos originales deben tener traducción al inglés. Todos. El listado de revisión o checklist, esto lo emite la página del gobierno británico, cuando yo termino el proceso de aplicación. El pasaporte vigente, importante, con páginas disponibles para pegar la visa. La carta de aceptación de los estudios que ya la mencionamos, hace parte de los 30 primeros puntos. Y los documentos de soporte que fueron presentados a la universidad. Es exactamente lo mismo. Con los mismos que apliqué son los mismos a la universidad, son los mismos que usó para aplicar a la visa. Extractos bancarios recientes y para los que hacen estudios tecnológicos o académicos, hay este otro que es el ATAS, que es otro certificado. Siguiente. El valor de esta visa, 348 libras, pero en la región de Latinoamérica el currency o el valor es en dólares. Es decir, a la tasa de estas últimas fechas serían 477 dólares. Ojo, este valor varía dependiendo de la tasa del cambio del día. Siguiente. Como ya se dieron cuenta en lo anterior, hay un requerimiento de demostrar el nivel del idioma. Si yo voy a estudiar una licenciatura, maestría o doctorado, necesito un B2 según el marco común europeo. Si voy a estudiar en una institución de educación superior, hay algunas instituciones que son responsables de evaluar y confirmar el nivel de inglés. y de igual forma, si voy a estudiar inglés o voy a estudiar en una escuela privada, te voy a tomar el examen aprobado por UK Visas and Immigration y debo adjuntar una copia de este certificado. Allí, en el link que está en esta presentación, pueden encontrar más información. Los fondos. Esta es, creo que, la parte más importante para que la tengan muy en cuenta. Catalina, les estaba hablando anteriormente de dónde quedaba ubicada la universidad. En este caso, esto aquí importa muchísimo, Inner London o el área metropolitana, Outer London, fuera de. Por mes, tengo que demostrar estos valores que están allí y hasta en nueve meses. ¿De qué depende? ¿Cuánto va a durar mi curso? Entonces, allí abajo, bueno, primero ahí les muestran unos ejemplos de los Inner London, cuáles son las ciudades que se consideran Inner London y los ejemplos son curso de un mes y dos días, debo demostrar dos meses de mantenimiento. Curso de dos meses y veintiocho días, tres meses de mantenimiento. Mi curso va a durar un año, solamente tengo que demostrar nueve meses de mantenimiento. Mi curso, mi maestría, mi doctorado, lo que sea, va a durar más treinta meses o más, solamente nueve meses de mantenimiento. Así que el valor que está en este cuadrito de Inner London o de Outer London, allí lo multiplico y ahí está el valor que tengo que demostrar que tengo en los fondos. Esto también, ojo con la tasa del cambio del día, pasa mucho, varía mucho, por supuesto, entonces, es preferible que los fondos que tengan en la cuenta para demostrar los estudios y el mantenimiento excedan el valor. Siguiente, por fin. Bueno, voy a pasar muy rápidamente por esto. Ya se les había notificado, es importante que los fondos que ustedes tengan los tengan en una cuenta de ahorros o corriente, perdón, que esté disponible inmediatamente y que esté en un periodo consecutivo de 28 días. Debe estar a su nombre y si está a nombre de alguien más esta cuenta, deben tener todos los certificados y cartas traducidas, por supuesto, que dicen que mi papá o mi mamá o mis padres o mi esposo es el que va a cubrir los fondos de. Todo esto debe ser traducido, por supuesto. Siguiente, por favor. Bueno, nada, esto sigue siendo de los fondos, les invitamos a revisar todo esto en la página de GovUK para no alargarnos en el tema. Los 28 días sí es un requerimiento muy, muy importante. Deben estar los fondos allí sin ningún movimiento por ese periodo de tiempo. Es uno de los requisitos que conocemos de primera mano los oficiales de inmigración revisan en el momento de evaluar las aplicaciones de visado. Siguiente, porfa. En este momento le voy a dar paso muy rápidamente a mi jefe Marcela Rodríguez para que continúe y termine la presentación. Muchas gracias. Gracias, Natalia, muy amable por tu inicio de la presentación. Entonces, continuamos. Si eres becado o obtienes un crédito, es importante que la documentación que nos presentes tenga que ser expedida antes de que tú presentes la solicitud de visa. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las cartas que nosotros podemos aceptar? En el caso del gobierno británico, las becas como lo acaba de presentar mi compañera Catalina, del gobierno nacional, ya sea la de Colfuturo, la de Conciencias, o las algunas posibilidades de estudios que también brinda el British Council o alguna organización multinacional o alguna compañía universidad o colegio privado. Nuevamente, les reitero, esta información es muy importante que la tengan presente y que la carta tiene que ser expedida antes de ustedes hacer la solicitud de visa. Para que entonces así, tan pronto ustedes la tengan, quiere decir que ustedes ya tienen el crédito aprobado. si hagamos de cuenta los patrocinadores de las becas no cubren los costos totales de la matrícula o la manutención, es importante que revisen en el CAS efectivamente cuánto es lo que les queda faltando. Entonces, en el CAS le dice, listo, mi matrícula es tanto, yo estoy en Londres, eso quiere decir que yo estoy en New London, entonces tengo que demostrar tanto de acomodación, la beca, el crédito o la beca que les van a otorgar, es importante que especifique claramente cuánto cubre. No es necesario que diga, le estamos cubriendo la matrícula más la manutención, no, realmente si puede ser un valor global está bien, es aceptado y si hagamos de cuenta hace falta dinero, es decir, no cubre todos mis costos de lo que es la matrícula y la manutención, ya debo yo demostrar el faltante del dinero por mis fondos propios. Listo. Tati, por favor, ¿puedes pasarlo? Listo. Ok, entonces, ¿mi familia puede viajar conmigo? Sí, afortunadamente, pues hay una posibilidad, hay un tipo de visa especial, solamente pueden aplicar a una visa PBS Tier 4 Dependent, todos aquellos que se conforman como pareja, esposo o esposa o los hijos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que presentar? Si es mi pareja, tengo que presentar el certificado de matrimonio y si son mis hijos, tengo que presentar el certificado de nacimiento. Nuevamente, les reiteramos, es importante que toda esta información sea presentada en inglés. De igual manera, tienen que presentar todos los documentos que efectivamente demuestran en mi relación con estas personas y además de eso, también tengo unos requisitos muy específicos, al igual que cuando yo estoy aplicando a una visa de estudiante. La visa de Tier 4 Dependent vale 348 libras, entonces, pues como les comentaba mi compañera Natalia, todo esto son no pagos en libras como tal, sino son pagos en dólares. Todos los documentos deben estar traducidos en inglés y además de eso, tienen que pagar el servicio médico que se llama IHS, como lo comentaba mi compañera Catalina, Immigration Health Surcharge, que es de 300 libras por persona. Ya más adelante les voy a hablar un poquito más de qué se trata esto. Esto es 300 libras por aplicante y por dependientes, por cada dependiente. Entonces, es importante que tengan estos cálculos a la mente. También debe demostrar los mismos 28 días la cantidad de dinero no es la misma cantidad de dinero como si fuera un estudiante, sino es una cantidad inferior, pero aún así es importante que tengan presente que el dinero que tienen que demostrar está relacionado con cada dependiente. Es decir, si yo voy con mi esposa y con mis dos hijos, cada uno, nosotros tenemos que hacer unos cálculos que efectivamente cada dependiente está cubierto completamente en el tema de la manutención. Los tiempos que nosotros estamos estudiando es exactamente igual, son los nueve meses. Recuerden, es el mismo cálculo que hacemos cuando estamos demostrando los fondos para la visa de estudiante. Gracias, Tati, por favor. La siguiente. Listo, entonces, ¿qué es el Immigration Health Surcharge? Entonces, esto es como un pago anticipado que están haciendo ustedes desde su país de residencia en donde les van a permitir que cuando ustedes estén en el Reino Unido y estén estudiando, les haga, pues ustedes vayan a tener el cubrimiento médico. Listo, entonces, esto es lo que significa. El costo, pues como les comentaba, son de 300 libras por persona por el año que están. Si hagamos de cuenta, yo voy a hacer un doctorado y el doctorado vale, perdón, el doctorado es por un periodo de cuatro años, pues entonces ya sería 300 libras por los cuatro años. Entonces, es importante que tengan en cuenta que hay unos costos adicionales cuando están haciendo su solicitud de visa. Si ustedes han sido beneficiados por la beca Chibnick, pues estos costos no los van a tener que hacer y no tienen que hacer estos cálculos, solamente si en el caso van a tener dependientes, pues ahí sí ya tendrían que demostrar ese dinero, pero pues en el caso de un aplicante principal no es necesario. El pago se tiene que hacer antes de la toma de las huellas biométricas, muy importante, sobre, pues no es, no es que sí, no lo pueden hacer, ¿les van a negar la visa? No, realmente eso no va a pasar, pero de todas maneras esto va a demorar el estudio de su visa, ¿listo? El oficial de inmigración se va a dar cuenta que no hicieron el pago correcto, no lo hicieron completo, les van a mandar un link y entonces ustedes ingresan a ese link y hacen el pago correspondiente. Si en caso dado la visa es rechazada, el valor que ustedes pagaron por el IHS va a ser reembolsado. Bueno, es importante que recuerden que por favor toda la información que pongan en su formulario de visa sea correcta, es decir, sus fechas de viaje, es decir, su correo electrónico, sus nombres, sus apellidos, nacionalidad, toda esta información porque tan pronto terminan el formulario no les va a permitir corregir absolutamente nada. Si hagamos de cuenta tienen mal el correo electrónico y nos ha pasado, no van a poder recibir ninguna comunicación de los oficiales de inmigración y esta es la única manera en que nos vamos a poder, que nos podemos comunicar con ustedes. Entonces, es muy importante que tengan esto muy presente. Tati, gracias, por favor, la siguiente. Listo. Entonces, ya tengo todos mis papeles listos, ya tengo absolutamente todo, voy a aplicar a la visa, listo, entonces, en este momento ya sigo los mismos pasos que mi compañera Natalia les había indicado, aplicar desde la plataforma de gov.uk y seguirlos, cualquiera de las cuatro vías que les demostramos, que les mostramos anteriormente. Ahí seleccionan la visa, Tier 4 Student Visa, en el caso de los Chibnick, como se pueden dar cuenta en la cuarta opción, dice Tier 4 Visa for Chibnick Marshall y Commonwealth Scholars. Esa visa va a ser diferente, es decir, esa solicitud, ese formulario va a ser diferente porque pues les va a permitir responder unas preguntas diferentes, además, pues no les va a salir el pago al final. Si con la visa no tiene costo, entonces al final no la van a pagar. Importante, si hagamos de cuenta, yo la escojo porque sé que no me va a valer, el oficial de inmigración se va a dar cuenta y va a rechazar la visa porque aplicaste la visa que no corresponde. Entonces, es muy importante que sigamos los procedimientos como los estamos demostrando en este momento. ¿Dónde puedo presentar mis documentos? Como les comentaba mi compañera Natalia al principio de la charla, todas las visas para el Reino Unido se procesan en el Reino Unido. Todas las visas se procesan en el Reino Unido, en la ciudad de Sheffield. Aquí en Colombia, lo que tenemos es un socio comercial que se llama BFS Global. Ellos no son embajada británica, ellos solamente son un aliado de nosotros. Tan pronto nosotros estemos iniciando a hacer el formulario, tengo que poner que me ubico en Colombia para que así me salgan las disponibilidades citas de las ciudades que tenemos representación. ¿Cuáles son estas ciudades? Bogotá, Cali y Medellín. También existen algunas otras posibilidades. Hay un servicio adicional que eso lo ofrece nuestro socio comercial BFS que se llama, bueno, OG&V. Son siglas en inglés, pero realmente lo que quiere decir es cómo nos movemos hacia donde usted se encuentra. Eso tiene un costo adicional, puede ser un poco elevado el costo, por eso pues tienen estas otras tres ciudades donde se pueden presentar y pues ahí no les va a tener ningún costo adicional en caso de que ustedes vivan en una ciudad totalmente diferente a Bogotá, Cali o Medellín. Tengan muy en cuenta que en este momento de pandemia, en este momento de crisis, estamos sujetos a que pueda haber cierre de nuestros BACs, ¿sí? Entonces, ya afortunadamente en este momento ya tenemos la apertura, ya abrimos Bogotá desde el 31 de agosto, abrimos Medellín desde el 31 de agosto, abrimos Cali desde esta semana. Pero entonces, tengan presente que si hagamos de cuenta, esto continúa en la situación en la que nos encontramos, continúa el siguiente año cuando ustedes quieren presentar su solicitud de visa, pues estamos sujetos a que pueda haber un cierre inmediato. Entonces, pues, para que también tengamos en cuenta que estas cosas suceden. Listo, Tati, por favor, la siguiente. Bueno, entonces, BFS. Yo termino el formulario, listo, perfecto, termino, le pongo, acepto los términos, importantísimo, toda la información que ustedes pongan en el formulario tiene que ser honesta, tiene que ser real, tiene que ser, se haga, los explotó la documentación, toda la información es verificada en el Reino Unido, si hay alguna falla, si hay algún documento que no es legítimo, la visa es automáticamente negada y además de eso se le da 10 años de veto. Es decir, no puede aplicar una visa al Reino Unido en el periodo de 10 años y si lo llega a hacer, le va a ser negada nuevamente sin ninguna manera de revisión. Entonces, yo tan pronto termino y acepto que efectivamente toda la información es real, me va a enviar inmediatamente la página de nuestro socio comercial que se llama BFS Global. Ahí nos vamos a dar cuenta que es un, si se dan cuenta, es un, es un, es una vista completamente diferente a lo que estábamos viendo con Gov.uk. Ahí tienen que registrarse, tienen que poner su correo electrónico, tienen que poner toda la información y ahí les va a permitir agendar su cita y subir sus documentos. Ya les vamos a mostrar Tati, por favor, para la siguiente. Van a ver que hay unos puntos, son siete puntos que ustedes van a tener que pasar para poder completar ya como este, este estado del BFS Global y entre esos está el de subir los documentos a la plataforma. ¿Qué pasa con esto? Ustedes les da la posibilidad de cuando ustedes están, cuando ustedes aplicaron a la visa, ya tengo todos los documentos a la mano, subirlos a la plataforma de manera digital. Esto les va a permitir que cuando ustedes solamente, cuando ya tengan su cita programada, ustedes solamente tienen que llevar su pasaporte y su checklist y no necesitan absolutamente nada más. Si hagamos de cuenta, yo no tengo todos los documentos en este momento, pero mi cita me quedó programada para dentro de tres semanas, tengo unos días adicionales para que yo pueda subir esta información. De igual manera, si no tengo los documentos o no tengo manera de subir los documentos a la plataforma, pueden hacerlo a través de BFS, pero si tienen unos costos adicionales, entonces es importante que tengan en cuenta que hay procesos que generan unos costos adicionales para que los tengan presentes y si realmente los pueden evitar, pues sería lo ideal. Tati, la siguiente, por favor. En esta vista lo que van a ver es cómo se ve cuando ustedes están haciendo una, cuando están programando una cita. Si se dan cuenta, pues hay diferentes colores, entonces dirán, pero ¿de qué se tratan estos colores? es que hay unas citas que dependiendo del horario tienen unos costos, entonces es importante que también tengan en cuenta y revisen muy bien y no hagan las cosas afán. O sea, tómense su tiempo, hagan las cosas con calma, diligencien todo de manera consciente y así evitan, pues realmente pueden evitar que no haya ningún inconveniente o ninguna falla. Listo, Tati, la siguiente. Entonces, importantísimo, puede solicitar la visa tres meses antes de su viaje, no antes. ¿Por qué esto? Porque el oficial de inmigración va a otorgar la visa. Hagamos de cuenta, yo viajo en julio del próximo año, pero yo estoy aplicando en este momento. El oficial británico solamente puede entregarme la visa a partir de tres meses, o sea, es decir, hoy septiembre, entonces solamente octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? No me la puede otorgar más allá de esta fecha. Entonces, pues realmente se me van a cortar los tiempos, no me va a servir y realmente no vale la pena. Es importante que tengan toda la información lista y apliquen con tres meses de anticipación. En este momento, las solicitudes de visa se están demorando desde cinco a quince días hábiles. Hay unos servicios adicionales que también tienen unos costos que es para poder agilizar un poco el proceso o para que se demore menos tiempo debido al momento en que nos encontramos estos servicios no han sido, han sido cancelados porque pues estamos dando prioridad efectivamente a todas las solicitudes que están viniendo. De igual manera, los, bueno, tan pronto la visa sea aprobada, ustedes van a recibir un documento que se llama Biometrics Residence Permit. La visa solamente va a ser aprobada por noventa días en este momento, en tiempos normales son treinta días, pero por el momento de la pandemia estamos otorgándola por noventa días y tan pronto ustedes lleguen al Reino Unido, van a su oficina postal más cercana que es donde ustedes eligieron inicialmente y recogen una tarjeta que se llama Biometrics Proceedance Permit donde les va a permitir tener toda la duración completa de sus visas de estudiante. Nuevamente, el correo electrónico, ahí les va a llegar ese correo electrónico, por eso les simpatizamos que el correo electrónico sea, pues sea el correcto, que no haya un typo y listo, y también por favor revisar que efectivamente revisar el junk mail porque pues muchas veces toda la información cae ahí y pues, o sea, es importante que estén enterados. Listo, Tati, perfecto. Marce, perdona, muchas gracias. Vamos a pasar esta parte muy rápida realmente, les agradecemos por su tiempo, perdona que te interrumpa, me dicen que es que van a pasar a la sesión de preguntas. Ah, sí, sí, perfecto. Pero muchísimas gracias. Ya acabamos, era eso, solamente PBS 34 y ya listo, perdón, gracias. Gracias. No, pues muchísimas gracias por la presentación tan detallada, sobre todo el proceso de visas y sobre también las Vegas Chibney. Tenemos algunas preguntas particularmente respecto al nivel de inglés que solicitan para aplicar a la, a la, ¿hay algún nivel mínimo? El, el nivel mínimo es dependiendo de la universidad, normalmente se pide B2 superior, B2 más. Perfecto. Normalmente para las, perdón, los interrumpo, para el programa de becas hay unos, digamos que a partir de este año hay unos cambios en términos del programa de becas, requerimientos de inglés, pero las universidades les van a decir los, los requisitos mínimos de inglés. Tengan en cuenta que las universidades, no, en la universidad para diferentes programas, diferentes facultades van a tener diferentes requerimientos de inglés. Entonces es importante que chequen directamente con el curso de la universidad al cual están interesados en aplicar los requisitos de inglés. Perfecto. También nos preguntan acerca de edades mínimas y máximas para aplicar a la beca. No existe ningún límite superior desde que sean, pues yo digo siempre que desde que sean mayores de edad, pues, pero no, realmente no hay ningún requisito ni mínimo ni máximo. Si son genios maravillosos tuvieron 14 años y se graduaron de su curso de pregrado, teóricamente pueden aplicar. Súper. Hay otra pregunta que también tiene que ver con el promedio del pregrado para aplicar. ¿Afecta de alguna forma tener un promedio bajo o alto? No pedimos como tal, o sea, el requerimiento específico para aplicar el programa de becas es el equivalente de un pregrado 2 a 1. Eso en términos colombianos de una escala de 0 a 5 es alrededor de 3.5 promedio. Sin embargo, entre mejor promedio académico tengan, lógicamente van a tener mayores posibilidades, pero también hay casos en los que si tienen un promedio tal vez un poquito más bajo, pero tienen más experiencia laboral, digamos que para nosotros todos los componentes pesan exactamente lo mismo. Entonces, en cierta forma hay cómo compensar ese tipo de requerimientos. Super. También hay otra pregunta relacionada con el tiempo de duración de la maestría. me preguntan si para los casos que son más de un año qué condiciones tuviera la beca. Como les dije al principio, la beca únicamente cubre maestría de 12 meses. Las maestrías de 12 meses o de un año académico son las más comunes en el Reino Unido. Existen, por supuesto, maestrías de 15, 18 y 24 meses. La beca no cubre más de 12 meses. Exclusivamente 12 meses, las condiciones de la maestría tienen que ser 12 meses, ingreso en el semestre de otoño, o sea, en septiembre de cada año. Maestrías presenciales no son aptas para maestrías a distancia o tiempo part-time. Tienen que ser presenciales, tiempo completo, inicio en septiembre o octubre de cada año y 12 meses máximo. No cubrimos parcialidades, es decir, no cubrimos 12 meses de una maestría de 18 meses. Exclusivamente maestrías de 12 meses. Hay dos preguntas que creo que podemos fusionar en una y tiene que ver con las posibilidades de volver una vez cumpla los dos años en Colombia y la siguiente tiene que ver si hay alguna restricción con haber sido becario Erasmus en el pasado. La primera parte era de las dos volver a Colombia por dos años. No, en caso de ser beneficiado el estudiante regresa a Colombia por dos años y al cuánto tiempo pudiera regresar al Reino Unido. A los dos años. O sea, el punto es terminar la maestría, permanecer en Colombia por dos años y ya después pueden vivir en otro país, digámoslo así. Puede ser Reino Unido, puede ser Estados Unidos, México, en fin. Y, perdón, la segunda parte de la pregunta, perdón, era si afecta haber sido beneficiario de una beca Erasmus. Teóricamente no, porque ya en este momento el gobierno, bueno, teóricamente no, porque el gobierno británico no financia el programa Erasmus en este momento, pero digamos que tendríamos que analizarlo específicamente, pero estoy 90% seguro que no hay ningún problema. Perfecto, Catalina, y una última pregunta que tiene que ver con la experiencia laboral, nos preguntan si esa experiencia tiene que ser continua o puede ser intermitente. Puede ser intermitente en el programa, en la aplicación, en el formulario de aplicación, como les decía, ustedes van a poder calcular las horas, nosotros pedimos 2,800 horas, que es un equivalente de dos años laborados. Tengan en cuenta que en el Reino Unido la semana laboral es normalmente 35 horas a la semana, para nosotros en Colombia es de 40 o incluso 48 horas. De esta forma es que decimos nosotros que el promedio, el mínimo, es dos años en total. Nosotros buscamos la totalidad de las horas. Si lo hicieron en el primer semestre, estudiaron y en el noveno semestre volvieron a trabajar, es válido. Alina y al equipo de la Embajada Británica, muchísimas gracias por el apoyo con esta charla, ha sido de gran interés para nuestros estudiantes y egresados y estamos seguros que en el futuro vendrán más preguntas a través de redes sociales y del correo electrónico. Muchísimas gracias. Claro, con mucho gusto y quisiera cerrar nuestra intervención hoy con dos conclusiones. Primero, como nos oyeron hablar, nosotros ya tenemos estos términos en la cabeza, hablamos bastante rápido por cuestiones de tiempo, pero mi recomendación es leer, si se fijan, tanto para la beca como para la visa y cualquier estudio en el extranjero que quiera estén interesados, deben investigar con tiempo y leer. Muchas veces recibimos preguntas muy generales que están todas, toda la información está en las páginas web. Hay que leer un poco, hay que prepararse, pero seguramente van a encontrar la respuesta que necesitan y les deseamos mucha suerte y esperamos verlos en el Reino Unido estudiando muy prontamente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. A todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¡Adiós!